Hola muy buenas a todos hoy en día les traigo un juego clásico pero bastante clásico de playstation 9 cuando un pequeño cuando tenía ya unos 7 8 9 10 11 años lo pasaba siempre jugando en mi tiempo libre este curioso título se llama sheep and wolf en europa y en tanto en eeuu se titula como ship rider fue hecho en france en la ciudad de león en el año 2001 por la empresa infogames gracias a una petición de la warner brothers es un juego bastante raro y único en sus características ya que nosotros encarnamos al mismísimo coyote o también conocido como ralph en una aventura muy desventurada la trama consiste en que luego de fracasar una vez más en tratar de capturar una oveja del perro sam decide ir a su hogar a tomar su merecido descanso luego de su travesía fracasada dentro del campo y al tratar de sintonizar la tv ya de algo extraño porque todos los canales tienen el mismo contenido entonces como what the fuck y lo que se muestra en la tv además de que claramente se nota la marca de la compañía que hizo el juego que es una auto referencia de repente llega un singular personaje así es el pato lucas en ese instante el presentador le dice que está en un concurso que consiste en robar ovejas exactamente la actividad que hace el coyote y esto me desea una típica autopía en donde uno tiene un grave problema y desde la nada desde la divinidad te aparece la solución así como oiga para de sufrir yo tengo la solución es como una oportunidad caída del cielo entonces después los dos van a la gran ciudad donde está la fama la riqueza la fortuna y le presenta al coyote todo el panorama de lo que va a ser el programa le explica a las reglas lo que está en juego y le mete todo un cuento de unas cosas que hacen ilusionar mucho al coyote en cuanto a su participación dentro del programa una vez que llegan al estudio de televisión le muestran el escenario empiezan a charlar y les decía el máximo de las suertes para el participante que está siendo visto por todo el país y es así como el nivel 0 recién comienza que es a modo de tutorial y es así como el coyote tiene que ir recolectando una oveja por cada escenario llevarla a un corral y una vez que la cuenta llega a cero algo a pasar en el programa va a llegar el premio mayor una vez que vas avanzando de niveles te vas a encontrar con una serie de personajes de los cartoons de warner brothers y vas a tener que usar mucho la cabeza de repente o mucho la lógica para ir pasando niveles ya que cada uno tiene características muy particulares siempre detrás de cada obra siempre hay conceptos de arte aquí se pueden ver algunos trabajos que se hicieron ya desde 1999 al año 2001 no voy a spoiler más en cuanto a las imágenes y está el juego en la descripción mediante un link si el link se estropea le pasa algo avísenme para corregirlo y que lo pasen muy bien con este juego y muchos saludos de parte de Kiro adiós